Ya hemos definido lo ocurrido el jueves en el Parlamento como un día histórico. Somos la primera comunidad autónoma en España que reconocemos lo que se reconoce en otros muchos países de Europa, el derecho subjetivo a la vivienda. Lo que hace la ley, además de ese reconocimiento, es fijar los instrumentos con los que hacer efectivo el derecho. Porque a quien apela esta ley es a la responsabilidad de las administraciones. Es el Gobierno el que debe utilizar esos instrumentos para que nadie sea arrojado a la calle mientras miles de pisos se mantienen en desuso. Hay un intento evidentísimo de intentar cambiar de plano, de hacer ver que se pretende atacar a los ciudadanos que tienen una vivienda y por las razones que sean, no las utilizan ni las ponen en el mercado. Y no es así. La ley hace responsable al Gobierno. Es el Gobierno el que tiene primero que reglamentar ese derecho y después facilitar la vivienda en alquiler a quien reúna los requisitos que se establezcan. Solo cuando el Gobierno no pueda hacerlo por sus propios medios, intervendrá en aras al interés general, pero con plenas garantías para los que son propietarios. La realidad es esta. Por mucho que se intente torcer, hoy un piso ya puede ser expropiado por falta de la obligada conservación, por ejemplo. Y cualquier terreno puede ser expropiado para construir una carretera o cualquier infraestructura que se considere de interés general. Se establecen los procedimientos, se abre periodo de alegaciones y se paga un justiprecio. Pero es que esta ley ni habla de eso, porque eso que se viene a llamar expropiación de uso es un alquiler forzoso, siempre que exista una necesidad tasada y el dueño no quiere hacer uso de la vivienda, ni siquiera para ofertarla en el mercado libre. Pero no voy a entrar en los detalles de la ley de los que vamos a seguir hablando a lo largo de esta tarde. Solo cito estas cuestiones para hacer ver que hay un interés muy claro en desviar la atención por parte de quienes no quieren esta nueva regulación y se escudan en el mensaje del miedo. Yo siempre defenderé que haya gente que piense distinto a como yo pienso y a como pensamos los socialistas vascos. Sé que en este país hay personas que no creen que se deba de garantizar el derecho a la vivienda o que consideran que poseer un piso, invertir en ladrillo, es una forma de crear patrimonio y obtener una inversión como otra cualquiera que bajo ningún concepto puede ser alterado a pesar de la función social que debe tener. Lo que pido es que lo digan, que lo digan abiertamente y que no se escondan tras discursos buenistas el verdadero pensamiento que anida en ellos y que no falten a la verdad. Vicent, el parlamentario que ha llevado este trabajo adelante durante los últimos dos años después de una larga tramitación parlamentaria, hablará después. Pero me adelanto en una cosa. Este gobierno no quería una ley de vivienda. Eso lo tenéis que saber. Aunque la viceconsejera en una entrevista este fin de semana dijo con toda la cara que tenían otra intención, que dijo otra cosa. Pero jamás el gobierno de Urcullu ha querido regular el derecho a la vivienda. El Endacari compareció el 2 de mayo del 2013, es decir, hace ya mucho tiempo, para hablar de su programa de gobierno y anunció la intención de proponer 16 leyes, incluidas dos que ya habíamos presentado antes los socialistas. Y no incluyó la ley de vivienda en este listado. Y así se lo hicimos ver en tribuna anunciando que si él no tomaba la iniciativa, la tomaríamos nosotros. Los socialistas registramos nuestra propuesta el 15 de mayo, dos semanas después de esta comparecencia del Endacari. Por tanto, este gobierno no ha querido entrar en esta cuestión en ningún momento y se ha encargado de dilatar los trabajos en la Cámara todo lo que ha podido y más. Con lo que no contaban es con nuestra capacidad de sumar voluntades en torno a un objetivo común. Y tampoco es del todo cierto que esta ley venga sin memoria económica. Técnicamente, las proposiciones de los grupos no tienen que llevarla, es cierto. Pero en este caso es el mismo texto que con el gobierno socialista pasó todos los controles jurídicos y económicos del gobierno. Además de que el actual Ejecutivo ha remitido hasta tres informes económicos que se han tenido en cuenta en los diferentes trámites de aprobación de la ley. Por tanto, ¿por qué tomamos la iniciativa y por qué nos empeñamos en llevarla hasta el final? La primera razón es que todas las políticas públicas que hemos desarrollado hasta ahora, que son muchas y han supuesto grandes desembolsos, no han impedido que todavía hoy haya familias que se quedan en la calle sin ninguna casa. Se apostó por vivienda pública en propiedad, fruto de la inercia de identificar la necesidad de un sitio donde vivir con la necesidad de poseer un piso. Pudo facilitar el acceso a la vivienda a muchos colectivos, es cierto. Pero, aparte de que no es lo correcto desde la gestión de lo público, pinchó de forma notoria cuando pinchó toda la burbuja inmobiliaria. Pusimos en marcha programas de alquiler, pero esos programas no pudieron competir con la cultura enraizada de la propiedad que anida entre nosotros. Pusimos en marcha en la pasada legislatura la oficina antidesahucios, una fórmula de mediación para impedir los lanzamientos, siempre que los bancos, esto hay que decirlo, quisieran aceptar esta fórmula. Pero se siguen produciendo hoy día. Y si los límites de las medidas anteriores se han hecho evidentes, había otra razón. La convicción que teníamos los socialistas de que en materia de vivienda, un derecho reconocido por la Constitución y que nos compete desarrollar, no podemos quedarnos ya en el siglo XXI en meras políticas subvencionales. Como no se subvenciona, sino que se garantizan los derechos a la salud o a la educación. Había que resolver las urgencias previstas, como hacemos en las disposiciones transitorias, pero a medio plazo había que intervenir para cambiar la mentalidad con la que los ciudadanos deben afrontar la vivienda. La ley respeta el derecho a la propiedad, respeta el mercado libre, respeta que quien quiera invertir en ladrillo pueda sacar rentabilidad a esa inversión, pero sobre todo respeta a los ciudadanos que sienten la amenaza del cielo como techo, de la casa de los abuelos como refugio, de los jóvenes que no pueden atisbar el momento de emanciparse, de quienes quieren empezar una nueva vida casándose o divorciándose y teniendo hijos o en solitario. La ley interviene para ajustar la disponibilidad de vivienda desocupada con la necesidad de un piso donde vivir, como intervienen las leyes en cualquier caso en el que se debe velar por el interés general. Lo estamos repitiendo en todos los foros donde emitimos opinión los socialistas. Nosotros asimilamos esta regulación a la que se ha dado en otras materias que hoy consideramos básicas e intocables y que tuvieron también origen conflictivo, porque conflictivo fue, en los 80, levantar un sistema público de pensiones que garantizó, vía los presupuestos, unos ingresos a quienes no habían contribuido nunca antes de forma suficiente. La vivienda es el primer lugar en el que poder desarrollar todos los demás derechos, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Todos salimos beneficiados en un sistema en el que esos derechos están garantizados. También quienes no son usuarios por decisión propia de la sanidad pública o de la educación pública. Y en todo lo citado, sin excepción, hemos estado siempre los socialistas. Porque estar en política para los socialistas es conseguir leyes como esta. Y en estas semanas en las que tanto se interpretan los pactos y los acuerdos, sus intenciones actuales y futuras, podemos decir con orgullo que siempre, en gobiernos y en oposición, podemos demostrar que ese es el objetivo que nos ha guiado y nos guiará siempre. Que estuvimos, estamos y estaremos en la construcción social de una Euskadi decente. Para ello, hace falta que el Gobierno se implique. Es verdad que, nada más aprobarse la ley el jueves pasado, el consejero admitió que la hacían suya y que la desarrollarían. Pero ya añadió algunas cautelas posteriores, que nos van a exigir estar encima, muy encima, de su cumplimiento. Atizó ligeramente el fantasma del ajuste presupuestario en otros asuntos. Hablaremos de presupuestos en su día, pero les bailan demasiado los números en esta materia. Hoy nos hablan de crecimiento del PIB y de ingresos fiscales. Mañana nos dicen que no hay recursos para la vivienda. Y añadió que si hubiera recurso del Gobierno de España, ellos no podrían hacer ya nada. Y ya les advertimos que sí, que pueden echar tanto empeño en la defensa de nuestras competencias en esta materia, como le han echado a los otros 23 conflictos competenciales que tanto exhiben. Así que hemos dado un paso decisivo, pero queda muchísimo trabajo por delante. Los primeros resultados deben verse a finales de este año. Con los colectivos ya recogidos de emergencia social, los resultados definitivos serán a medio plazo, cuando esta nueva forma de afrontar las políticas de vivienda logren influir en el mercado, haciendo bajar los alquileres y en nuestra propia mentalidad. Depende del compromiso que adquiera el Gobierno en el desarrollo de los reglamentos. Y nosotros estaremos muy encima de que lo hagan. Este mismo viernes nos interesaremos por sus planes, pero queremos dejar ya la política de parcheos y hablar de derechos. Por de pronto, podemos decirles a los ciudadanos que con esta ley, si la vida se les tuerce, las instituciones vascas no les van a dejar desamparados. Y que para que así sea, seguiremos esperando la colaboración de quienes ya nos aportaron sus criterios en el Pacto Social por la Vivienda y que se quieran sumar al mismo objetivo. Así que os dejo con esta jornada que ahora empezamos para que conozcáis muy en detalle los contenidos concretos de la ley de vivienda. Muchas gracias.